En el marco del Festival Mix, el mayor evento cultural LGBT de Latinoamérica, que se celebra en Sao Paulo hasta el próximo 20 de noviembre, fue presentada La princesa y la costurera, una obra que pone en escena la relación de dos mujeres. Adaptada de un libro para niños con el mismo nombre, escrito por la brasilera Hanaina Leslao, esta pieza cuenta la historia de la princesa Cintia de Entre Ríos, quien es obligada por su padre a casarse con el príncipe del reino vecino Entre Lagos. Como la tradición dicta, la princesa inicia los preparativos de su boda, pero cansada de seguir lo convencional, se enamora de la costurera de su vestido de novia. Para el director de la pieza Antonio Correa Neto, esta es una buena forma de mostrar otras realidades a los más pequeños. En nuestro espectáculo, la princesa no tiene vestido de tulé, la princesa es negra, las princesas se rebelan, la princesa también es un hombre haciendo de princesa, los niños hacen esto naturalmente con sus juegos, nosotros adultos es que nos vamos embobando, nosotros los adultos somos los que decidimos que el niño no puede jugar con sus muñecas. La historia original fue escrita en 2009, pero al ser un libro para niños no fue publicada sino hasta 2014 debido a su controvertida temática. La autora asegura que más allá de la homosexualidad, cree que su libro es feminista, pues muestra una mujer que sale de los estereotipos restrictivos de la sociedad. A pesar de los tópicos no convencionales, la historia sigue el curso natural de un libro para niños, teniendo un final feliz en el que el padre de Cintia acepta que esta no se case con el príncipe, sino que se quede con la costurera.